Antes de empezar el vídeo chicos, quiero deciros que podéis apoyar el canal metiendo mi código de creador en la tienda de Fortnite. Es el que veis en pantalla, ixticxc, le dais a aceptar y listo. Todos los pagos que consigáis en el pase de batalla, en salvar al mundo o los que compréis vosotros, servirán para ayudar al canal a seguir haciendo directos y vídeos. Muchas gracias y vamos con el vídeo. Hola, muy buenas a todos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Garden Warfare 1, calle principal de noche, pepino táctico. Estos días no ha habido continuidad ni en el primero ni en el segundo canal, en el de Airsoft, sí. Porque evidentemente he retransmitido como todos los años las conferencias del E3 con todos vosotros. Debajo de la descripción tenéis el enlace a mi canal de directos, podéis darle follow y demás, porque ahí estamos dándole bastante, bastante caña. Y está funcionando bastante bien, así que estoy contento, pero vamos a volver a la normalidad como tal. Y además estamos en una partida que acaba de empezar, literal. Vamos a jugar un poquito con pétalos de metal. Vamos para allá. Vamos con nuestra amiga la pétalos de metal. Y además partida recién empezada, ¿vale? Porque he empezado a jugar, he jugado una partida. Pero bueno, al final nos hemos quedado atascados y tampoco ha salido nada del otro mundo. Sinceramente era una partida bastante, bastante aburrida de ver. Y a eso le ponemos rápidamente remedio. Pero rápida, rápida, rápidamente remedio. He quitado un montonazo de vida a algo o a alguien y no le he conseguido eliminar. Cosa que me llama muchísimo la atención. Van a intentar ir por el lateral. Así que hay que estar pendiente, por supuesto. Me lo puedo cargar. Efectivamente, ahí estamos. ¿Dónde vas, compañero? ¿Por qué vas directamente para...? ¿Por qué no me ha dado la baja? Pregunta. Sé que me quieres eliminar, pero... Tenía que intentar quitarle un montonazo de vida. Y lo he hecho, porque además le he quitado un montonazo de vida. Probablemente la mitad. Probablemente la mitad. Para el poquito tiempo que le he estado atacando. Bastante, bastante guay. Vamos a intentar eliminar eso rápidamente, porque ha habido un montonazo de ingenieros que han ido para allá. Creo que se sabe que me ha sorprendido un montón, pero un montón. Porque normalmente no son tantos, ¿eh? Normalmente no van tantos ingenieros. Así que vamos a ver qué tal. Pero para ello... ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar esto, por supuesto. Lo elimino. Me va a eliminar este, por supuesto. Era obvio. Pero bueno, intentar eliminar los bots un poquito. Porque están yendo muy a piñón. Están con médicos. Están con ingenieros. Y se está notando un montonazo. El ataque está siendo muy potente, por su parte. Lo están haciendo muy bien. La verdad, las cosas como son. Este primer ataque está costando. Está costando un montonazo. Defenderlo. Pero bueno, es normal. Lo están haciendo muy bien. Y es que en lo que hay no hay más. Aguanta un poquito. No he podido aguantar mucho más. Tres bajas. Esto pinta difícil, ¿eh? Esto pinta difícil porque... Porque veo que a mi equipo le está costando un poquito arrancar. Un poquito arrancar, la verdad. Pero bueno, puede que esto mejore a medida que avanza la partida. Así que vamos a estar un poquito pendientes de qué es lo que va a suceder con esto. Y lo que me está llamando mucho la atención es que están puseando muy rápido. Muy rápido, ¿eh? No sé cómo lo dices. No me he cargado a ese, sinceramente. Pero bueno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, eh! Nos están entrando, pero vamos, por todos lados, ¿eh? Por todos lados. Además están haciéndolo muy rápido. Están ahí arriba también. ¡Guau! Vale. Me pongo esto, me pongo esto. Eh... No le he dado ningún... ¿What? No le he dado ninguna vez. Vamos a ver. ¿Qué está pasando aquí? Están haciéndolo muy, 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 muy bien. Demasiado bien. Ven aquí, confío. Tengo que revivir. Hemos caído todos. Todos los que estábamos ahí. Lo van a pillar porque nadie lo bloquea. ¡Qué duro, eh! ¡Ostras! ¡Qué duro, tío! ¡Qué duro! Me está llamando mucho la atención. Mucho, mucho, mucho la atención que me está costando eliminar. Mucho a los enemigos. O sea, tengo que dispararles muchísimas veces para hacerles algo. Es verdad que estoy quitando 5 o 6 puntos de vida por cada golpe que doy. Pero, ¡mírale! ¡Mírale! Es una locura, tío. Es verdad que esto se debe a petaros de metado, que tiene muchísima munición. Pero... ¡Guau! O sea, está siendo muy bestia esto, eh. Chavales, quitaos de en medio, por favor. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? De verdad. ¿Qué hacéis? Estoy intentando luchar por todos los medios para poder ayudaros. Y estáis ahí en medio bloqueándome los disparos, tío. Eso no se hace, compañero, hombre. Que lo estoy intentando con todas mis fuerzas, macho. Bueno, 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 bueno. Esto está siendo... Esto está siendo descomunal, eh. Esto está siendo... Esto hay que cambiar de personaje. O sea... Esto tengo que cambiar de personaje, eh. Tengo que cambiar de personaje. Pero, ¿con qué voy? ¿Con qué voy? Voy a ir con flor de fuego. Por lo menos meto el daño elemental, ¿sabes? Por lo menos. Y eso puede que me ayude un poquito a frenarles. A frenarles un poquito. Ven aquí, compañero. ¡Madre mía! ¡Joder! Mi equipo no está haciendo nada, tío. ¡Madre mía! No se puede, tío. El otro equipo lo está haciendo muy bien. La gente está jugando muy bien. Pero es que no están haciendo nada, tío. Mira mi equipo. Solamente estamos como cuatro haciendo algo. Cuatro de todo el equipo. Cuatro de todo el equipo, eh. Mira, mira, mira las puntuaciones, tío. ¡Uff! ¡Tío! ¡Madre mía! Pero, madre mía. Si es que ya han llegado, tío. Ya han llegado. Estamos recibiendo, pero merecidamente. O sea... Aquí ni excusas ni leches. Estamos recibiendo lo que no está escrito. Y punto, pelota. Es que no hay más. Es que no hay más. Está reviviendo, ¿verdad? Está lanzando muchos mobs. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. ¡Hala, hala, 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 hala. ¡Hala, tío! No estamos pudiendo hacer absolutamente nada. ¡Qué locura es esta, tío! Pero nada. O sea, nada, nada es nada, ¿eh? Se va a caer. No estamos haciendo nada, tío. ¿Por la espalda? ¿Quién me está disparando, tío? ¿Quién me estaba disparando? ¡Míralo ahí! Y salta y se pone en medio, tío. Quita de en medio, tío. Yo sé que lo estás intentando hacer con la mejor de tus intenciones. Pero es que no estáis haciendo nada, tío. Quitaos, quitaos. No lo entiendo, tío. No están haciendo nada, tío. ¡Vamos, compañeros! ¡Madre mía! Está siendo duro esto, ¿eh? Pero venga, vamos a intentar darle toda la caña al mundo. Vamos a intentarlo. Aunque está... Espectacularmente difícil esto. Pero espectacularmente difícil. Muy bien el otro equipo, ¿eh? Muy bien. No les quito ni un solo... Vamos, ni un solo mérito. Dale fuera. Y lo construyen, tío. Me va a hacer una flipada esto que va a... Ni con el fuego me lo cargo, tío. ¿Cuántos ingenieros son? Como cuatro o cinco, ¿verdad? Como cuatro o cinco son. Estoy por pillarme el cactus y atacar directamente el teleport. Solamente hacer eso. Sinceramente. Solamente hacer eso. El problema es que luego no voy a poder hacer nada. No voy a poder hacer nada solo con eso. Está aquí el tío. Sí, está aquí. Guau, ¿quién me ha dado, tío? Vale. Voy a intentar curar a mis compis. Tenemos a alguien en modo jefe y eso se nota. Y mola. Este tiene que caer. No me han dado... Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. Es que ni con el fuego le he matado, tío. Este tiene que caer. Vale, fuera. Voy a ir aquí. Ay, me está persiguiendo. ¡No, me he quedado atascado! Ni de Blas lo consigue. Te lo digo desde allá. ¡Oh, tío! Pero ¿no veis dónde están los enemigos? ¿Hola? ¿Compañeros? Bueno, estamos defendiendo esta bastante mejor, la verdad. Bastante mejor. ¡Qué concentración, tío! Está siendo muy bestia esto, ¿eh? ¡Quita, quita, quita, quita! ¡Quita de en medio! Siempre es el mismo cactus el que está en medio, tío. ¡Quita de en medio, loco! Tiene que caer. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! ¡Hombre, con todo lo que le he metido y no cae, loco! ¡Venga, chicos, vamos! Lo han intentado, por lo menos. Por lo menos lo hemos conseguido defender un poquito mejor, ¿eh? Un poquito mejor, tío. Pero uff. Un equipo, tío. Está siendo doloroso, ¿eh? Imposible. Imposible, tío. ¡Qué frustrante, tío! ¡Ah! ¡Qué frustrante, tío! ¡No se puede! ¡No se puede! Aquí lo hemos conseguido un poquito mejor, pero... ¡No se puede, tío! ¡Qué locura, tío! ¡Qué locura! ¡Me estoy quedando flipado, tío! A ver, vamos a ver. Bien. Bien. Vale, bien. Se lo ha cargado el bambú. Voy a protegerlo, de hecho. Lanzan muchos mobs. Lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo muy bien. Están lanzando todo lo que pueden. Y eso les está ayudando muchísimo en el ataque. Muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? O sea, una bestialidad. Lo estáis viendo. Y nosotros no tenemos suficiente potencia de fuego como para poder frenar todo eso. Tendríamos que ser un montonazo de cactus para hacer ataques aéreos. Lo típico, ya saben, ¿no? Hola, 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 hola. Que debes caer. O sea, vamos a ver. O sea, vamos a ver, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Vamos a intentar hacer una cosa. Vamos a ver si puedo ganar. Voy a pillar la planta carnívora. Para el final, sobre todo. Pincho hierba. Pincho hierba punzante. Vale, sí. Lo vamos a llevar así. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentarlo, porque ya con el girasol al final puedo revivir, evidentemente. Pero hay que intentar hacerlo de otra forma. A ver si ya tenemos gente aquí. Ahí estamos. Obviamente tenemos que poner estas cosas aquí. Obviamente. O sea, obviamente. Pero pueden ponerlo desde cualquier parte, prácticamente. También hay que tenerlo en cuenta. Hay que intentar destruir todo el... Madre mía. Espérate. Cárgatelo. Cárgatelo. Por lo menos se ha quedado pillado. Y aún así no ha caído con 44%. Se lo han cargado, pero porque le han disparado, ¿eh? No era punzante. No me he fijado si no era punzante, la verdad. No me he dado cuenta, la verdad. Uf, aquí hay muy poca gente, ¿eh? Vale. Van a poner una. Probablemente... No. Venga. Vamos, 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 vamos. A ver, esto va a ser muy difícil, ¿eh? Muy, 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 muy difícil, ¿eh? A ver, entero, ya han puesto una, ¿eh? No me ha afectado ese dash por alguna extraña razón que todavía no entiendo. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Esto por aquí. Bien. Adentro. ¿Ves? Mucha morralla. Están lanzando muchísima morralla. Esto por aquí. Bien. Han puesto dos. Madre mía. Estoy flipando muchísimo, tío. Vamos, chavales. Venga. Me lo zampo. Lo han puesto, ¿eh? Lo han puesto, tío. ¿Por qué la...? Pero no lo entiendo, tío. Le pego un pringue y nadie le dispara. Nadie, tío. Nadie le ha disparado. Lo ponen, lo ponen, lo ponen. Lo ponen. Nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta, tío. No lo... Solo hay que defender... No quiero... Es que me molesta mucho esto, tío. Me molesta mucho, tío. Solo queda uno por poner. Solo hay que ir a ese punto. Solo. Solo hay que ir a ese punto, tío. Y nadie va. Solo uno o dos. Por ahí. Y nadie va, tío. Es que... A ver, que se merecen la victoria. Eso está clarísimo. Se la merecen muchísimo. Pero nadie va, tío. Podríamos haber ganado perfectamente la partida. A pesar de la estompeada bestial que nos han pegado. Podríamos haber ganado. Pues no. Porque nadie va al punto, tío. Dos, tres. Los de siempre. Los que siempre estábamos yendo a poner el punto. El resto, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? Había uno suelto por ahí. Y nadie va a eliminar al tío que estaba suelto por ahí. Poniendo la bomba. Además que se le veía un montón, tío. Además estaba en todo el centro. Es que se le veía, tío. Pues nada. Me duele mucho como jugador cuando pasan estas cosas. Tío. En el cocoro me duele, ¿eh? Pero bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo del segundo canal. En el canal de directos. Y en el canal de Airsoft. Hasta la próxima, chicos. Chao.